...a zona norte del país porque en Santiago fue realizada una vigilia para protestar por la falta de quirófanos en el Hospital Infantil Alturo Grullón de esa ciudad según el pastor evangélico Pablo Ureña. De acuerdo con el religioso, existe una lista de espera de más de mil niños que requieren intervenciones quirúrgicas. Este hospital atiende a niños de 14 provincias y quienes están sufriendo en espera de una operación son los niños pobres, son los niños de nuestros barrios, son los niños que no pueden y la madre de familia que sufren al ver que la situación de los niños se va empeorando. Lo que es los quirófanos, ellos pudieron haberlo entregado hace casi dos años porque lo que les falta es algo mínimo. Lo que pasa es que no hay voluntad de parte del Estado, ellos no están interesados en que los niños pobres puedan tener salud. Muchos niños que han llegado allá a la fundación donde laboran, niños con una esperanza buscando ayuda porque no tienen los recursos para ir a una clínica. El que no tiene seguro no puede ir a una clínica, entonces este es el hospital para estas madres. De nueve quirófanos en el Hospital Infantil de Santiago solo funciona uno, el cual es utilizado en casos de emergencias. Los otros son intervenidos por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y los trabajos marchan con gran lentitud.